Día número 2 God of War Dios de la fucking destrucción A ver si ahora si podemos Bueno, a ver si podemos jugar Porque ayer Se nos estaba Pinche trabando el disco A ver si no está rayado Ahora no va a ser en la play Ahora va a ser pinche problema de que el disco está rayado Vamos a ver como nos... Creo que esta parte que sigue Si la alcancé a jugar Creo Load The Mortal Kombat What the fuck? Dice que jugué Ah no, pensé que dice que jugué dos horas Pero no Jugué Ah, tengo que actualizar la fecha Nah, fuck, que si está bien Ah No 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 fue 47 Es 47 minutos Y dos de puros palos que se echó el pinche El Kratos Ah la verga, ya empezó, ya empezó Allá están las Las ladies Ahí tenemos que ir por acá Lo último que hice Le subí de nivel a Las espadas Con un poco de ayuda de las morros de allá Un poquito Un poquitillo Vamos a ver que nos sigue Y que nos espera En esta gran aventura El... Ah La puerta de Atena El gate El portón de Atena Ah, la puerta, ¿no? Bueno, Atena quiere que le hable Pero quiero ir a... Quiero ver que hay acá antes de hablarle a la pinche Atena La antena Ah, no Creo que eso es para bajar Primero tenemos que hablar con Atena A ver qué nos dice A ver qué rollo ¿Me van a perdonar mi pasado? Ay, qué considerados Vamos a matarlo Para que me perdonen mis pecados Pinches Mogos Oh, la bestia Kinkis, kinkis Escucho bien, pinche recio Para mí A ver, ¿y si le bajo? Ah, también se les baja a ustedes Creo que... Ahí está bien Deskinkis, deskinkis Ah, me metieron una putiza Tan powerful Que no son cualquier mojón Ah, te tengo, pa Ah, no los puedo agarrar a estos, eh Cuando se pone azul es porque atapé el golpe, ¿no? Ah, no Se pone azul... Ah, miras Se pone el círculo para... Cuando se me habilita la opción de agarrarlo Ah, le hubieras hecho trizas, güey Hubieras partido dos a la perra ¿Aquí abajo qué hay? Ah, la verdad, se aventó un clavado Bueno, vamos a explorar poquito antes de ir directo a la misión Aprovechar el bug ¿Quién quite allá un cofre secreto para mí? Ah, no, no hay nada No, es como un shortcut nomás, ¿no? Un sireno, un sireno Un sireno Un sireno, mani, chico, per se A ver, ¿puedo pasar por abajo del puente? Bueno, no, abajo del puente Abajo de ahí A ver este lado, ¿qué hay para mí? Ay, no hay nada Estoy perdiendo tiempo, vámonos Es que la última vez que jugué, sí, mire que había muchos como... Cofres escondidos y así Ah, ok, 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 ya entendí, ya entendí Acá atrás hay algo No, pura verga Eh, pinche gratos, culero Súbete, güey Estas escaleras, sube Mamón ¿Pensas escaleras están de okis o qué? Pensé que me jalaba la corriente, pero no Sí sirve ¿Por qué no quiso subir ahí? Por ejemplo ¿Esta pared la puedo romper o no? Ah, pensé que me he roto la caja por este lado, pero nada Ahí está, vámonos Ah, mira Más popos Uy, 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 uy Tranqui, tranqui Hijos de la verga Uy, güey Trágate esta, pinche perro A ver, ¿esto lo puedo partir en dos? Ah, no, este lo filería Creo que con triángulos es el partir en dos Eh, no he roto nada ¿O sí? Para obtener puntos Un doble salto A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, fuck Un elevador Un elevator Vamos a bajar Quiero ver qué hay acá No, primero vamos ahí Chingueso Creo que si me voy por acá Ya no va a haber nada que hacer Bueno, no voy a poder regresar Creo que no me gusta que hay veces En estos juegos que Que si te pasas de un lado Ya no puedes regresar Ok, poquita vida Y creo que ahí hay dos Pendejos con escudo Oh Ah, no No es para nosotros Ah, van a romper el puente Ah, la verga ¿Qué son esos? Los Taurus Oh, shit No Lo decapitaron Kratos, haz algo, güey Ah, creo que me vine a A meter en peligro Ah, güey, ah, güey Eh, what the fuck, bro A ver Quiero ver qué Ay, pinche Kratos, mamón Ah Ah Je Encajasela Le cabe toda, todita Sí, sí, como vergas No Ah What the fuck Que Que sí, perra Es tuya Toda tuya, güey Traga Vale, tengo que dar a madre Si no, no funciona Tú también quieres No worries Si hay para tú Unas verdes Fucker Smash Toda tuya Abre grande Verdad Pinche puta No se deja Ah, que mejor Les voy a matar A puro putazo Porque así Como que tardas más Pinche perro Inténtalo Ay Tirado seguidos Ah, sí Mejor lo mato Puro melee Se me hizo escuchar Que tronó algo Ahora Me tengo que regresar Porque Siento que se me quedó Algo ¿No puedo brincar Por allá? Ah, no mames Ya no puedo regresar A eso me referían Esos mamás De que no te dejan regresar Priéntate por el abismo Pratos Ya lo hiciste Una vez No, todavía no lo hace Porque esto es antes De que se aventara Por el Por el abismo Vamos a subir O bajar Vamos para arriba Voy a rever ¿Esto qué? ¿Esto qué? Hay un bat Tirado ahí Enfrente de nosotros Sorpresa Pa Se los chingaron En corto Uy, güey, su madre ¿Qué? Yo no quiero jugar Con ese No, tú no juegas Ok, vida Creo que primero Le doy a la madre Y luego vengo Por la vida Un chichanguito De cola Ay, güey No puedo tapar Su golpe What the fuck A ver Shit, no Tengo que esquivarla De a huevo No tienes Kratos Triángulo 1 Ah, fuck Me agarró Apenas le voy a picar El culo A la bestia Puta Cuadrado En los huevos En el culo En el cuello Y en el cráneo Bitch Don't mess with me Bitch A ver si quiero vida Bueno, no está tan difícil El pinche vato Eso nomás Ay, güey Hay otro Sí, está difícil Perro Ay, shit Hay otro ¿Pues cuántos son? ¿Podré esquivar el golpe Con un salto? Espero que sí Si no voy a perder Pura pinche vida Ah, fuck Ah, no puedo esquivar En el aire En el culo Salto Y Matanga Tipo la changa A ver, yo sí puedo pasar para aquí Through the gate You see a bridge That leads to the Atena To lead to Atena But the gate Has been damaged Beyond repair It will be never Funciono again Mucho Piche explicación De que no va a servir nunca Porque lo Lo dañaron Debe de haber otro camino Para llegar al otro lado La otra lado De la Del otro lado Del fuente De la fucking bridge ¿Puedo interactuar Con los muertos? Ah, no Mira, aquí hay un cofre, güey ¿Cómo agarro ese cofre? Tengo que ir Por el otro lado, ¿verdad? Fuck Ok Ah, jajaja ¿Escondido? No, no creo ¿Puedo subir ahí? No Ah, no Sí, sí Creo que estaba escondido Pero no es lo suficientemente bien No, no Ah, era este cambia Que ocupo No, que cambia rojo Cambia rojo 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 No lo voy a dejar Porque no lo ocupo Uy, hay que salir Unas cosas Que están abajo del piso ¿No? Vamos con unos fantasmas Creo ¿O no? Ah ¿Qué es esta vista, pinchi? Ah, sí Me agarré Pensaba que no Ah Tengo que sacar Los fucking Parkour skills A ver Pinchivista superior Más Man Mala Uy, wey No me va a caer Encima Esa madre Ah Creo que tengo que romper Aquella también ¿Verdad? Déjame romperla De una vez Ah Me cayó en el pie Wey Me cayó en el pie Me confundí A quién era Donde salían Estos enemigos Que son como fantasmas Creo que sí Sé quién este fuego Creo Creo que Cuidado Kratos Pégate bien A la pared Porque te puedes Caer No mames Kratos No las mamadas Pensé que Si Se iba a alcanzar Me engañó La perspectiva Bueno Aparte Pensé que Si se iba a aventar Para un lado Nomás Se aventó Directamente Para atrás Todo recto Aquí Ahí está Ya está Panarrabbit Ay Cágala Wey A ver Súbete Pendejo A ver Si lo doy Para arriba Te vas para The fuck Ah Tengo que brincar Eh No sé Si ve algo más A la verga Porque se vio Que había Dos planos Mira Desaparece El de arriba Que wey Que nos espera Que estás viendo Kratos Muéstrame Un punto De guardado Se ven Feos Estos Postales De aquí Déjalos Limpio Mucha gente Puchina Va a hacer No sé No sé Si los Tengas Que dejar Cambio De escena Se me va La pinta Afrodita Poder Poder Nuevo Como que Los Minions De Ares Banana Oh A ver Las Pinches Medusas Wey Oh Le vamos a cortar La cabeza A Medusa Si Ya me acordé De aquí Nos van a dar La cabeza De Medusa Para congelarlos Medusa La chichuola Ya dijo Ya dijo Para Ahí se la traigo Y si 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 Espérate Esta perra Me puede hacer Piedra No Ay Es que Va a hacer Piedra Si va a hacer Piedra Wey Si va a hacer Piedra 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 No te metas Conmigo Las lolas Putiza Que le estoy Permiendo A la Medusa No Hombre Pinches Para mi Arwe El combo El combo Ahí está Ahí te tengo Medusa Y llama Rotate El analogo Mastar El patrón Desplazado En la cabeza Medusa Ok 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 Hola Verga Que sádico Pinche Kratos Tenemos La cabeza De Medusa A ver A ver Como los Congelos Wey Hold Down L2 To aim Medusa Gaze While Pressing Square To Fire Squeeze The smash All Many Towers To Progress Ok Tenemos Que congelarlo A la Verga Espérate Pendejo Ah Pendejo Oh Los Mató Los Mató Ahí está Que tengo Que hacer Matarlos Al mismo Tiempo Que Tiempo Ah no Tenía que matar Todos los que aparecían En el nombre de Olympus Y esos perros Que hacen por mí Wey Que después Suicida El pinche Croatos Freeze Bitch Ah no mames Ahora si se me acaba El pinche poder Pensé que era infinito Este Ah estaríamos roto Que fuera infinito Esto que Espérate No quiero guardar A ver Ah Es va a girar La La ballesta Esa gigante Ves A ver Saldrán enemigos A ver Jálale wey Porque va a salir Un enemigo ¿No? Fiu Vamos a guardar Porque no tenemos La mejor Conexión Eléctrica Aquí Y puede valer Verdad Mi progreso Ok Vamos a ver Que sigue Aquí que hay Ah Una bonita vista De la ciudad Ah Fuck ¿Para dónde? Izquierda O derecha Ala Vamos para abajo Primero Eh wey Que estoy Viendo Guau Dude Ah Mira Este es el cofre Que dije Que no lo pedí Agarrar Ya 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 ¿Qué nos da? Un ojo De loca A huevo Si a huevo Y se me habrá pasado Alguien No creo La verdad Y ahora Vamos para arriba ¿No? A ver ¿Qué nos espera Aquí? Ah Ah ¿Qué es eso? Ah Muchos enemigos Hoy wey Los mandó a volar Gratos Insano Gratos Insano ¿Qué? Como que apenas Dime un combo De 14 Yo siento que Les puse una putiza A varios Ah Es que se acaba Le da muy poquito Pincho Tiempo Para hacer El siguiente golpe Bueno Si Smash Yo puro Cuadrados Creo que si Lo puedo lograr Ah No mames Me aventé Put Y si Te crea No mames Es que veníamos Por el Confrego Pinchy Kratos Wey Pero Como que había Algo Donde Me tenía Que aventar Como No creo que Se pueda Correr Aquí A brincando Me iba a aventar Para allá Pero no creo Que sea Algo importante Para allá Aquí Ya estuve Ah No No me Regresé Tanto Tanto Wey Pensé Que podía Brincar En las escaleras Para subir Más rápido Subimos Otra vez O no No Si voy a subir Porque quiero ver Si se me pasó Algo Lo culero Es que no puedes Moverla Pinche Cama Ah mira Puedo subir Aquí Si 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 No Es el pinche Parkour Wey Agárrate No No te gastes El pinche Poder Wey A ver Oh no Es por acá Pensé que podía Subir por los Cuadritos Esos Eh wey Bájate a la Verga Puedo subir Seleccionando a la edad de la pared y presionando X para saltar Ok, ok No mames eso que fue Es que se avienten y lo agarramos Ándale perro Me tiraste una patada Órale a la chingada cabrón Páquese Ah, left analog stick to Ah no, mire Ok, 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 ok Eh wey, tengo miedo, no sé dónde me tenga que bajar Ay wey, llegaron los chingos Vale, estoy dando a los dos Ay, esos wey se mueven rápido Agárralo wey Ah mira, puedo brincar así Ah, shit Eh, pero como me bajo perro, quiero bajar Bajan Bájate perro Ah no, ya, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi que hay otro pedazo para brincar Ah, hola y adiós Jejeje Jejeje Hola y adiós Jejeje Ah, no puedes brincar para abajo No, imagínate Brincas y te avientas A la chingada Hola y adiós Jejejeje Y así lo regreso al portal wey Ah, pendejo Orale wey No te metas conmigo Ah, mira, aquí sí bajan Pero no sé si tenga que bajar por ahí o qué pedo Macra Ay, no se murió Ay, no se murió Ah, mira Ah, mira, la vamos a empujar, ¿no? Pinche Kratos, te dijeron que fueras a salvar a la ciudad, no que la desmadraras wey Fuckin' shit Ah, mira, para alcanzar la escalera esa Ya sabía yo que Una ballesta allá arriba Sí, pero no me quiero aventar todavía No Pues sí, ya me aviento una vez Pues vida, ¿para qué quiero? Ah, es que no me fui a ver qué había en la pared wey Fuck, vámonos No sé si me tenga que regresar a ver qué pedo se me olvidó Uy, wey Uy, wey La hija de medusa, wey Mátala Voy a querer venganza Ah, cabrón, ¿dónde salió esta? Se multiplican Ay, no, conmigo no Ay, me voy a hacer piedra, wey Pendeja A la calle le hice con el pinche joystick derecho Bitch Ah, bien sádica Igual que tu mamá Ah, decapitating medusa will always... Ah, ok Siempre nos va a dar orbups de magia Cuando las decapitemos Qué chido Qué chido A ver Ahora pendeja Ya cámbiale Congélame o algo, wey Bitch Eh, me va a matar esta perra Ah, ah, muévete, wey Que te congela Ah, ah, muévete, wey Que te congela Emotizan Insana Torra Ay, wey Estos perros, ¿qué? Jaja, mamaron perros Ah, deja de usar esa madre Pendeja Medusa gay Sí, ya sé que no le afecta, wey Para el Minutaurus Agarra Agarra Oh, shit ¿Tengo que romper esto o qué? No sé Ah, pinche, wey Gratos esta perra, wey Eso Además de asesino Esculptor El wey Ahí nos tiran Tranquilos, putos Me equivoqué de ataque Peches Filereado, pa What the fuck? ¿Dónde están perros estos? Me puedo ir sin matarlos? Nah, no Los tengo que matar a huevo Filereado, pa Otro No sé, los tengo que matar a huevo Creo que esta bahía está en la que aviento una cuerda, ¿no? Para poder cruzar para aquel lado Apunta, wey ¿O no? Ah, sí ¿Qué, wey? ¿Cómo te vas por ahí, pues? Ah, no, vamos a matar a estas perras Ah, no se congeló Estuvo a punto de, pero se salvó el cabrón Ah, ya no tengo orbs de luz Ah, le arrancó las patrullas Ah, también los puedo agarrar, eh Ay, wey, estos perros que ¿Para, wey? ¿Para, wey? ¡Óndele, perro! ¡Ay, ñe, ñe! Ay, wey, me van a chingar ¡Ándele, perro! ¡Al suelo! Ah, me van a tumbar ¡Eh! ¡Eh! ¡Suéltame, perro! ¡Óndele, hijo, hijo de la verga! ¡Óndele, perro! ¡Bájese! Tenía miedo, la verdad Pensé que me iban a tumbar Eh, wey, ¿cuál era? Ah, este Me da miedo porque aquí sí me alcanzan los perros Ah, piche perro Dame chance que tumbre a tu compa y voy contigo ¡Ah, piche perro! Dame chance que tumbre a tu compa y voy contigo ¡Ah, otro hijo de la chingada! Voy a desmadrar mi control me caí me tiraron que tengo abajo que hay a no tanto leves son leves son no la neta si sentí que iba a arrancar el pinche joystick ese güey cuánto llevo ahí colgado no mames, llego con media hora que me fui de aquí bueno mato no superes más ándale perro lo atrapé en el aire viste vites vites como como me apuro aquí aunque a lo que no respawne los perros estos uy lo hubieras usado como tirolesa te hubieras aventado con como en las otras que se ha aventado ah si esta largo el camino eh eh güey vas bien lento eh no no mi madre no te regreses que que es eso que suena no ni merga no abro la puerta oh si aquí es donde donde decía la puerta córrele güey que viene no ni mergas tengo que abrir la puerta o que ah pensé que era algo más grande no mames esos pendejos ahi les va una una de chill ufff pa'l suelo de un putas osea hay que aprovechar la la ballesta ah viden dos más ah bien hay que echarle más ganas si no nunca van a llegar y me van a hacer daño adiós compita bye bye aquí que había ok vida no se si agarrarla no creo ah uy me iba a ir directo para abajo que bueno que vine para arriba mira aquí hay una vida esta si me la voy a llevar la otra no la otra no porque esta siempre a vista la otra no porque esta siempre a vista y aquí pues nos aventamos y que nos espera aquí que tenemos oh shiii hay camino directo ya estamos del otro lado a ver que nos espera aquí que hay que tienen para mí uy que estas en la trampa bueno caímos en la trampa ay mas chichis quien es esta yo soy el oracle de Atenas aquí para ayudarme a matar a Ares segura encuentre mi templo al ojo y te mostraré como matar a un dios nos va a enseñar como matar a un dios ya dijo ya dijo uy uy que se su ocurre the road to Atenas the road to Atenas oh la perca esa madre que esa madre que esa madre es otra que uuuu shi vamos a bueno yo creo que la vamos a dejar voy a ir guardando la partida para no hacer los videos tan tan largos como los últimos que estuve haciendo de poco no quedamos 40 minutos y pues suficiente por hoy gracias por haberte pasado por aquí espero hayas disfrutado el juego conmigo y bye bye